Conectamos con Miami. Víctor Sandoval, buenas tardes. ¿Hemos dado tiempo a aparcar, a colocarte, a todo o te hemos pillado otra vez? A todo. A todo. No, hoy estoy perfectito. Además, fíjate, he estado oyendo todas vuestras informaciones. Me he estado riendo yo solo con lo que decía Rosy de la camilla, de la mosquera, de acción inmediata, en la peluquería. Me ha parecido tan divertido. Anda, que se anime Raquel Mosquera, que se lo tome con humor. Eso, desde luego, que si no, eso sí que nos preocupa más. Que estamos como locos desde ayer, desde que nos contaron eso de Luis Miguel, Carmen Jordá, ex de Fonsi Nieto, que ha habido un encuentro. ¿Tú qué sabes de eso? ¿Que estás allí? Nada, 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 nada. El sol de México, como le llaman aquí, me parece que está eclipsado. Yo creo que Luis Miguel está haciéndolo todo por promoción. Creo que con Cayetana, uy, Cayetana no, ¿cómo se llama? Genoveva. Bueno, ya lo junto. Normal. Como estaba con el otro. Que la Genoveva esta me parece que era una promoción total para él hacerse queso, que hablemos de él en España. Y ahora mismo aquí yo creo que está un poco perdido. Porque esta semana se ha visto con Mariah Carey, ya sabéis que es su ex, con Dicey Fuentes, que fue su ex también del 95 al 98. Y se ha visto también hasta con Mirka de Llanos, que sabéis que no acabaron muy bien. Y que Mirka además ahora ha tenido también un problema de juicios y todo por un novio que la... En fin, más los tratos. Bueno, el caso, que yo creo que con esta chica, con Carmen Jordá, que ya vino aquí, porque sabéis que es piloto a un de estos que se llaman, espera, Indy Light, es que yo las motos como que no. No, si son coches, es Fórmula 3. Pero no pasa, da igual. Ah, son coches, pues tampoco. Ni 3, ni 1, ni 2. Vale, vale. Yo la Fórmula, la del pelo. Para la caída, que estoy cada vez peor. Bueno, el caso, es que con la humedad, hija, mira cómo se me prisa. Fatal. A lo suyo. Bueno, el caso, que yo no le daría mucha credibilidad a esto. Yo creo que a ella también le viene muy bien ser conocidilla, si no que hacía con Fonsi. Pero vamos, yo de Luis Miguel, absolutamente nada. Vaya, hombre. De quien sí quiero hablaros es de J.Low. J.Low. De J.Low. Ay. J.Low, como se diría bien. J.Low. 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 Lo he配合ado en Bragas, pero físicamente. O sea, en Bragas de Bragas de verdad. ¿Así? O sea, lo que llevan las mujeres debajo de la fanna. Ah, la estamos viendo ya, perfecto. Como veréis, no es una Braga erótica ni de Victoria's Secret, es más bien una Braga de estas de abuela, grandes, gordas, de las que son altas, como para apretar. Yo no entiendo bien, porque esa goma de la Braga la tiene que hacer daño. Oye, Carmen Pardo, tú no utilizarás ese tipo de Bragas, ¿verdad? Por ahora no lo necesito No sé por qué Por ahora no lo necesito Y teniendo una primaestilista Hay que poner un poquito de braga más erótica Pero que yo no utilizo eso ¿Qué sabes de la ropa interior de la pardo? ¿Utiliza bragas, Carmen Pardo? Utilizo bragas, además, muy monas Ah, como has dicho, yo no utilizo de eso De esas De esas de faja No la necesito, hijo, ¿qué quieres que te diga? Si lo coñe una cosa, si algún día lo necesitara Pues mira, porque no Si hay que sujetar, pues se sujeta Bueno, lo que pasa es que estamos viendo Estamos viendo ahí A Jennifer López Para una sesión de fotos de Vogue Y ahí estaba relajadita en el Hotel Fontblot Y alguien le ha robado esas fotos Bueno, George Clooney No sé qué tipo de calzoncillos utilizará Turbo, tiene pinta Pero está pensando él en diseñar calzoncillos Antonio Rossi ¿Qué tal? Espera, lleva por ti Como George Clooney Que no sé cuáles son los de George Clooney todavía Pero yo uso unos apretaditos Pues George Clooney tiene unos acorazados Yo sí, yo sí tengo que sujetar Yo uso apretadito Apretadito, bueno Pues Claro, es que yo uso de los sujetos George Clooney está muy preocupado Por las medidas de los aeropuertos Que sabes que ahora Hay un escáner corporal Que va a dejar a la vista Absolutamente Todo Ah, muy bien Cuando digo todo Digo todo Y a mí lo que me preocupa Es que George Clooney se preocupe Porque se le vean sus cositas Es que tiene menos de lo que la gente piensa O es que tiene más Pero bueno El caso es que él va a diseñar unos calzoncillos Para que no se vea Que esa parte se tape Y dice que Él dice que es para que no haya luego imágenes Que puedan filtrarse Y puedan comercializar Sus Oye, Víctor Atributos Pues hablando de De filtrar Lo que se ha filtrado de Johnny Depp A mí me ha dejado Y nunca mejor dicho Muerta Pero ¿Cómo ha podido Pasar eso? Bueno Cristina Cristina muerta Muerta Es lo que decían que estaba él Bueno, muerta no muerto Por eso, muerto Es un trending topic Que se dice Trending topic En redes sociales como Twitter Ah, Twitter O Facebook Hay trending topics Aprende inglés con Víctor Santopal Me encanta Tú aceptas una aplicación Y esa aplicación te actualiza el Estado Automáticamente sin tú saberlo Bueno, pues el Estado era Ha muerto Johnny Depp En accidente de tráfico O de no sé qué En Francia Se ha desmentido Ha sido una broma macabra Y yo lo único que le diría A la gente que utiliza redes sociales Como yo Que cuidadito Con quien admiten Y cuidadito Sobre todo Con las aplicaciones Que autorizan Para que no les pase esto Aunque al que le va a pasar algo peor Es a Michael Douglas Bueno, Michael Douglas A su hijo Cameron Al niño Al niño Sí, vamos a ver Yo no quiero frivolizar con esta noticia Porque es seria Pero es que a mí Como se ha desarrollado Me parece gracioso Vamos a ver Aquí La posesión de drogas Está penada Sí Ni te cuento el tráfico Como en todo el mundo Bueno, pues el hijo De Michael Douglas Cameron Que tiene 31 años Que ya había sido arrestado Por posesión de cocaína Ha sido arrestado En un hotel de Manhattan Por tráfico de drogas Pero Parece ser que este chico Mandaba grandes cantidades de droga Desde el estado de California Al estado de Nueva York Por un servicio de mensajería O sea, un UPS Y claro, eso es lo que a mí me hace gracia O sea, ¿qué pasa? Que llega el de UPS Con el paquete Y el paquete contiene heroína Con cocaína Y buenos ácidos ¿Qué es esto? Es lo que me ha hecho gracia Es un poco friki La verdad Pero la noticia no es tan seria Sí La noticia es seria Porque se enfrenta A una cadena perpetua Y Michael Douglas Ha salido al paso Diciendo que él No ha sido buen padre Yo creo que no es cuestión De ser bueno o mal padre Sino cuestión de que el niño No ha salido así Hombre Bueno, hombre Sí, tiene razón Que ahí no sé si Traficante Pues sí, hombre A lo mejor no ha estado muy encima Por su carrera profesional A lo mejor lo que se refiere es a eso Sí, porque creo que si ya te enviaste niño De haber hecho a lo mejor Demasiadas películas Sin haber estado pues eso Al lado de su hijo Pero bueno Que la verdad es que Que no tiene la culpa Bueno, Sandoval Muchísimas gracias Oye, Carmen Pardo Gracias Quiero foto de las raguitas Que no me lo creo Oye, vándanos tú también, ¿eh? Y conjuntada con el sujetador Que a mí me da Yo no tengo braga A ti te pega el tanga, nene Te pega todo Pero bueno, la semana que viene Lo de su Bueno, gracias Sandoval Vamos a echar la vista atrás en el tiempo